¡Vamos! 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 ¡Basta! ¡No voy a salir! ¡Me voy a quedar acá! ¡Me voy a ir acá! ¡Acá está todo limpio! ¡Así que mi cuerpo va a tardar en descomponerse! ¡Me duele todo! ¡Todo el cuerpo me duele! ¡Me duele los brazos, las piernas, la cabeza! ¡Todo gira! ¡Todo gira! ¡Todo gira! ¡Todo gira de vomitar! ¡No quiero seguir así yo! ¡No puedo seguir así yo! ¡A la noche me levanto y me golpeo todo el cuerpo! ¡Me golpeo fuerte para ver si puedo sentir un poco de dolor en el cuerpo! ¡No! ¡Y así me deja de doler un poco el alma! ¡Vamos! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Basta! ¡No voy a salir! ¡Solamente si me la traen! ¡Si me la traen, sí! ¡Viva! ¡Tráiganmela viva! ¡Era un bebé! ¡Era mi bebé! ¡No voy a ir a ningún lugar que me la recuerde! ¡No voy a ir a ninguna puta terapia! ¡A la mierda con Freud! ¡A la mierda a la pastilla! ¡No voy a tomar droga! ¡Era mi bebé! ¡No son capaces de sentir un poco de compasión ustedes! ¡Y nada! ¡Total para eso estoy seguro! ¡Sí! ¡Sus! No, woman, don't cry No, woman, don't cry No, woman, don't cry No, woman, don't cry